¡Suscríbete al canal! 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 el diente de afuera de todo lo que ustedes oyerán en que Jehová juega el diálogo aquí esta noche y ha borrado en su bendición a su nombre Aleluya Aleluya Levantes a mano Levantes a mano Diga gracias Señor Gracias Señor por la vida que me da Dígale gracias por tu fidelidad Gracias porque eres fiel a tus promesas